¡Come pisos! Ya les dije que tenía la computadora rota en las historias, si no me sigues en Instagram y no te has enterado, tengo la computadora rota, o sea, ya la arreglé, pero la acabo de instalar, todo está nuevo. Así que hoy quería hacer un video, por supuesto, y da la casualidad que hoy acaba de salir una joya de la música urbana, hoy Residente, por supuesto, no tengo que explicar quién es Residente, ha sacado un tema, una especie de sesión con Visa Rap, donde le tira a J Balvin, que probablemente sí tenga que explicar quién es J Balvin, porque si ponemos a Residente y a J Balvin, Residente viene siendo Dios, por lo menos en mi opinión, es mi más humilde opinión. Así que hoy estamos aquí para reaccionar en vivo a este video o esta canción, si lo quieren así decir, probablemente me salte el copyright, probablemente no cobre por este video, pero bueno. Así que vamos a ver el video puro y duro, como vino al mundo. Hola, hola, mi nombre es Adriano y esto es Come Pizza Online. Come Pizza, come Pizza. Come Pizza, come Pizza. Entonces vamos a ver, Residente le tira a J Balvin. Vamos a ver, vamos a ver. Me consta que es la primera vez que lo veo. Dura ocho minutos, por Dios. Ya empezó el temazo. Estoy un poco intranquilo mientras el gen... Capítulo qué. En un lugar de la mancha. Interesante. Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo. Asomando la mirada como un cocodrilo. En el río Nilo, ajustando un par de cuentas pendientes. Supongo que esto de los cocodrilos tengo mucho que ver con lo que ha puesto en las historias residentes de estos últimos días. A todos los sospechábamos. ¿Cómo que Milo? ¿Cómo que Milo? Nilo, ajustando un par de cuentas pendientes. Antes de que llegue Milo. Pues mira, mi ex está involucrada en todo este tema y no lo sabía. Sentado en una silla bajo una sombrilla en camisilla. En ese momento todavía no me había dado cuenta que el audio de la música estaba mucho más alto que mi voz. Pero un poquitico nada más, más para adelante me di cuenta. Así que no se preocupen. Ya sacó el tema de los hot dogs. Tenía que salir. Tenía que salir el tema de los hot dogs. Te dolió, papi. Te dolió que subiera una foto con el carrito. A mí también me dolió. Tú eres el tipo, papi. Tú sabes desde cuando yo escucho Residente. No te puedo explicar. Yo creo que escucho Residente. Desde que yo era un niño, ¿sabes? Yo escuchaba Calle 13 desde que yo era un niño. Casi todos los que andaban conmigo también escuchaban Calle 13. Yo a ti, a muerte. Hoy le tumbo el marketing de un tirón. Como tumbamos las estatueras de Cristóbal Colón. Hoy le tumbo el marketing de un tirón. Eso es tiradera para todos. Ustedes saben que el Barbin siempre dice que lo que él ve como un tema social, como un tema de tiradera. Y el Barbin lo ve como dinero, como billete. Incluso cuando este le dijo lo de hot dogs. Y el Barbin sacó merch, sacó fotos con los hot dogs y todas esas cosas. Ahí está. Todo tu merchandising, todo tu marketing. Palatón, como Cristóbal Colón. Mis versos se volvieron alcohólicos porque hay demasiadas barras. Yo vengo del calentón. Mi hermano Tom sabe que en el rap hay un solo King Kong mandando fuego. Uuuh. Eso me parece demasiado elevado que lo digas tú. Pero es válido, es válido. Es feo que una misma persona se autocalardone como King Kong. Bueno, King Kong es un mono. Pero igual, aunque sea feo, yo creo que lo lleva. Yo creo que Residente lo lleva. Tus historias de Instagram, Dolce Gabbana y Cartier. Solo creo en mi nivel. El que puede, puede. También digo eso. El que puede, puede. Si J. Barbin trabaja con Dolce Gabbana y todas esas pingas. Me parece fenomenal. Esto lo hago. Pa' divertirme. Eh. Pa' divertirme. Eh. Pa' divertirme. ¿Sabes qué me pasa? Esto lo hago. Pa' divertirme. Uh. Ahora mismo me voy. Me voy a llevar un par antes de irme. Me gusta el. Me gusta, me gusta eso. Lo que le estaba diciendo. Esta, este, el coro sobre todo. Me recuerda mucho a las canciones que yo he escuchado de Calle 13. A mi nombre es John Alejandro y soy esquizofrénico. No soy nada de atractivo. Mucho menos fotogénico. Me recuerda mucho a estos temas. Así que, bien ahí. Bien ahí. Calle. Yo le digo calle. De cariño de Calle 13. Pero sé que ahora es residente. Segunda escena. Hoy me cojo a la industria de la fama. Me da tiempo a leer el Calle 13. Tus barras embarran, pero cojones. Mis armas son mis letras. Ah, porque esto es como por capítulo. Es como una serie de Netflix. Mmm. Interesante. Hoy me cojo a la industria de la fama. La industria de la fama. Hasta rompa labreo se derrama. Me los cojo sin pijama vertical y original. Sin pijama como Becky G. Y son tal como en un crucigrama. En las tiraeras. Soy el terror de los terrores de esta era. No, no, perdón. Perdóname ahí mi calle. Pero las tiraderas el mejor es Aldo. Yo digo que el mejor de las tiraderas es Aldo. ¿Qué pasa? Que Aldo se dedica a tirarle a peste a pingos. Y este se dedica a tirarle a gente un poco más arriba. Pero, pero. ¿Cómo sería una tiradera? Una guerra entre residente y Aldo. De hecho, creo que eso ya pasó una vez. No, no fue. No, no me acuerdo bien. Confírmeme en los comentarios si Aldo y residente se tiraron una vez. Bueno, si no. ¿Cómo hubiese sido? Porque donde tiro un punchline dejan de crecer las flores. Son artistas de quinta. Donde tiro un punchline dejan de crecer las flores. Me gusta. Me gusta. Tú tiras punchline y ya. Y matas todo lo bonito. Parece fenomenal. Color blanco pálido. Como los dientes de embuste que se ponen. Cuando la gorra con la... Mira lo que dijo, oye, papi. Mira lo que te dijo. Porque estos raperos de mentiras se vuelven gallinas. Con mi rima cuando impongo disciplina. Como en China, mi retina. Solo ve cabezas rodando por la colina. La revolución francesa con la guillotina. Quemando vitrinas. Voy a todas, voy para encima. Con una botella, una toalla de gasolina. Como en Palestina. ¡Ah! Hasta ahí duele. Hasta ahí me está doliendo. He de decirlo. Que hasta ahí... Oye, oye, calle. Calle, calle. Te me pones. Esto no es por Instagram. Esto se resuelve en la cabina. Yo mato a amarra. Esto no es por Instagram. Esto se resuelve en la cabina. ¡Rope! Me encantó. Me encantó ese verso. Oye, ¿verdad? ¿Verdad que Residente? Residente es la tiza. Y es que ni siquiera es que rapee súper duro. No es que sea el que tenga la mejor bon y el mejor flow. Es que las letras que tira, hermano. Muy metiéndome contigo. Y no metiéndome con X persona. Que ya no existen. El que haya captado ahí la tiradera. De la que estoy haciendo referencia. Que me lo deje en los comentarios. Voy a intentar. Como esta mierda, por alguna razón, me están saliendo subtítulos. Voy a intentar rapear leyendo los subtítulos. Como si fuera un lyric video. Saltando la cuerda, no hay break de que se pierda. Si los meto a toras en una licuadora, sale una batida de mierda. Oye, pa' dos minutos de canción tienen 20 escritores. Hasta los manejadores son compositores. 500 dólares por un boleto, señores. Por brincar como un pendejo vestido de colores. El autotune y el playback activado. No dije. Estos bobos cantan. Yo podría ser rapero. Yo podría ser rapero. Hasta con el micrófono apagado. Eso de que cantan con el micrófono apagado. Ustedes pensarán que es exageración del calle, del compañero calle. Pero es real. Estoy seguro de que muchos han cantado con el micrófono apagado. Un hot dog bien hecho es delicioso. Vuelve a sacar ahí el tema de hot dog. En todos los capítulos. Por ahora van dos capítulos. Ha sacado ya el tema de los hot dogs. Las abejas hacen miel, pero se las come el oso. Tremenda analogía. Las abejas comen miel, pero se las come el oso. That's right. Así funciona el mundo de la música ahora mismo. Talentoso. Una cosa es ser artista. Otra cosa es ser famoso. Una cosa es ser artista. Otra cosa es ser famoso, brother. En eso se resume el mundo. La industria de la música ahora mismo se resume en eso. Una cosa es ser artista. Otra cosa es ser famoso. Algunos tienen más talento que otros. Pero no dejan de ser productos de marketing. Productos, ¿sabes? De vamos a venderte esto. Te lo vamos a maquillar. Te lo vamos a pintar todo muy bonito. Para que tú pienses que es la tiza. Aunque en realidad no lo sea. Que hay veces que sí son la tiza. Que sí tienen talento. Pero no influye. No influye. Porque hay mucha gente con talento que igual están en la sombra. No tienen fama. No tienen nada. Hay que hacer una limpieza. Mucho delirio. En verdad está bien mierda, cabrón. Pero si le tiras a Balvin, puede ser que me guste. No, a Balvin. Ahí en ese testico, en ese pedazo de minuto que habló. Fue directo. No se me dio ni indirecto. No, no. Si le tiras a Balvin ya directamente al pecho. Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a Spongebob y a Pokémon. Y esa talla con Pokémon. Y esa talla con Pokémon, tú. Pikachu, ¿tú has visto lo que ha dicho el bobolón este? Que tú y yo somos bobos por jugar juntos. No los escuches. Cuando tú le quieres tapar las orejas a Pikachu, ¿se las tapas así? ¿O así? ¿Acaso eso es posible? Ayacular sin erección. Fotos con su perro. Este cobarde corderito mancebo. Es como un desayuno vegano. Sin huevo. El pueblo luchando. Los están matando. Y el tipo sube fotos de Gandhi rezando. Estar anunciando por Instagram cuánta lana gana. No entiendo. Ese de anunciar por Instagram cuánta lana gana va con el género, yo creo. Se tiene que tatuar la palabra lealtad. Porque se le olvida. Es un imbécil contín. Negra con cadena de perro en el cuello. Un blanquito que... Eso por el video ese de... Yo soy una perra en calor. Estoy buscando perros que me pague el pecado. Que es verdad que estuvo tremenda perra crítica. Pero a mí en lo personal no me molestó tanto. Porque el hecho de que hayan cosas peores no justifica que las cosas estén mal. Está mal igual. En mi opinión hay cosas mucho peores, más criticables. Y las han pasado por alto. Pero bueno, es verdad que el video está un poco... Un poco perruno. Debajo del cajón en tu alcohíri. Todos los reggaetoneros de piel oscura lo está mencionando, ¿sabes? Lo está sacando a fajar. Literalmente está armando una guerra civil entre los reggaetoneros ahora mismo. En tu alcohíri de colores no existe el color marrón. ¡Papá, qué bueno está eso! Es que yo te lo digo. El cae la hecha. Tragó más leche que un condón por cada mamá. Dígame ustedes los cometeros. ¿Ustedes creen que el barbín ha mamado tolete? Esto lo hago. Para divertirme. Ay, para divertirme. Creo que es la última parte ya, bro. Me estoy un poco cansado. Esto lo hago. Para divertirme. Creo que ya se acabó. Para divertirme. Que consta que son ocho minutos. Se me han ido... Me han sentido los ocho minutos porque estoy aquí comentando, pero realmente la canción... Se te va. Se te va. Porque todo lo que tiene es contenido puro, directo al pecho. Mi hermano. Mi hermano. Mis condolencias para J. Babin. Esto me parece que es como una especie de funeral digital. Me parece fenomenal Calle 13. Digo. Yo le digo Calle 13, pero sé que es Residente. Que hayas tomado la decisión de tirarle y de no dejar morir el tema de cuando J. Babin habló de los Grammys, más de los Grammys latinos y esas cosas. Que tú le dijiste lo de Hot 2 y todo eso y él se lo tomó todo muy de fresitas y tú te quedaste medio que callado. Me parece brutal que ahora, meses después, te hayas dedicado a hacer esta joya. Porque esto es una joya de las tirades. Entonces, nada. ¿Qué nos íbamos a esperar de Residente? El tipo que le ha tirado a los más duros. Yo solo estoy aquí de despertador. Yo no es que sea un super fan de la música urbana, pero cuando estas cosas pasan, me gusta estar pendiente. Básicamente, el buen cubano me encanta estar en el chisme. Y cuando de Residente se trata, por supuesto que ahí voy a estar. Y el Babin realmente no es que no me guste, pero me la pela un poco, ¿sabes? Si viene Residente y le dice pa, 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 pa y lo mata, pues a mí me parece fenomenal. Entonces, come pisos. Esto ha sido el video de hoy. Nada, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de esta canción. Si se enteran de alguna respuesta de el Babin, avísenme. Vamos a ver si existe alguna respuesta de respuesta de J Balvin. O sea, nada. En fin, que si se enteran de algún tipo de respuesta de algo, mándenmelo por DM de Instagram. Para el que no me siga en Instagram, es comepisa, con H al final. Entonces, nada, comepiso. Gracias por ver este video. Los que lo han visto, compártanlo, por favor. Apóyeme, que esta semana no voy a reportar mucha ganancia, porque ya saben que seguramente este video no me monetice. Así que por lo menos, por lo menos, compártanlo para que mucha gente lo vea y compartan su opinión conmigo, me digan qué opinan. Esto realmente no es como para reaccionar, sino para confrontar opiniones de ustedes para conmigo. Yo soy Comepisa y ya más nada, los quiero mucho. Hasta la próxima.